hola bonicos y bonicas qué tal cómo estáis si acabas de llegar al canal muchas gracias y bienvenido bienvenida mi nombre es mara y bueno hoy os traigo un pack de vestidos de novia para nuestra boda en los sim además en este pack podréis encontrar accesorios para que nuestra sim vaya guapísima el día de su boda este pack lo traigo porque el próximo vídeo será un mod de bodas super completo que os va a encantar y ahora os dejo con todos los looks y bueno recordar que en el cajón de información os dejaré todos los enlaces directos para que vayáis a las páginas de los creadores y si tenéis alguna duda siempre me la podéis dejar en comentarios además me encantará leeros y saber qué os han parecido los vestidos y ahora sí chicos muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado déjame un bonito super like comparte con tus amigos y no olvides suscribirte hasta luego no Gracias por ver el video. 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 Gracias.